Buenas noches mi gente. Miren, yo estoy aquí en casa reflexionando la situación de Héctor Acosta, del Torito. Y quiero señalarle lo siguiente. Yo soy una persona que nunca he sido de conflicto con nadie. Y Héctor Acosta es una persona solidaria, amigo del amigo, es un artista, una gloria nacional. Y yo quiero, por favor, que dejen pasar por alto esta situación que ocurrió con el tema ya analizado. Porque yo respeto mucho a Héctor. Le tengo una estimación que la población ni se lo imagina. A veces ocurren situaciones, malos momentos. Pero yo no seré nunca la persona que le ponga el pie en el cuello a un amigo. Y con Héctor me une una gran amistad. Cuando su madre estuvo enferma, yo fui a verla a Sedimá, al hospital. Y él fue a visitarme a la oficina. Hace muchísimos años. Yo tengo un aprecio por Héctor y su familia que ustedes no se imaginan. Y a Héctor lo quiero, lo voy a acompañar siempre, lo voy a proteger. Porque mi misión en la vida es esa, servir y nunca hacerle daño a ninguna persona. Así que, por favor, si en algo ustedes, la población, me aprecian, olvidemos esto, lo que sucedió con Héctor Acosta, y vamos a protegerlo como artista, como ente social, como un ser humano excepcional. Son cosas que pasan, son situaciones que a veces suceden, hasta en las mejores de la familia puede haber algún tipo de desavenencia o desacuerdos. Pero jamás debemos llegar a maltratar nunca al ser humano. Nunca ha sido mi misión y no soy ese tipo de persona. Es decir que si alguien ofende a Héctor pensando que me está agradando a mí, no es así.